. Yo nací, nací en mi devolvo, pero no me pegué en mi devolvo, porque mi papá era un vecino y mi mamá era a la iguera. Mi papá era negro, mi mamá era blanca. Y entonces, alto, el vecino, mi amas y yo, me parto con mi abuelo, blanco, negro, para mi mejor. Y entonces, tiene una talaigua y siempre palaigua. Hay dos tipos de talaigua, ¿cierto? Hay dos talaigua o una talaigua. Hay dos. Hay dos, ¿verdad? ¿Cuál es lo mejor? La Nueva. Allí fue donde usted se levantó prácticamente su juventud. Y bien, hasta la edad de... ¿Como es su nombre completo en Bolivia? Lidia, Iles, casada con Ramírez Alpazal de Iván. ¿De dónde era él? Maradona. 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 ¿Usted tuvo cuantos hijos? Cinco. ¿Esto es la mayor? Sí, la mayor. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito, ¿usted a los 15 años vive en Talaigua? ¿Y luego qué pasa? ¿Y luego qué pasa? ¿Hasta los 15 años? No. Yo viví en Talaigua. ¿Y luego qué pasa? Sí. Sí. Y es la fundación de Trolea en las dos... ¿Hoy compañía? Sí. ¿Y luego qué pasa? Entonces, la exploración de Trolea en Baja, a Bermita. ¿Y luego qué pasa? ¿Y luego qué pasa? Es una mazana que va a estar con él. Sí. 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 Con trazos trabajadores de los... Es de esa compañía. Trajo todos los trabajadores de los... y también trajeron gente de la sabana de Bolívar, que hoy es Córdoba. Entonces, esas tres razas, todas esas tres, ya puede ser, la cenur, los monocinos, los chinilas o los chinilas, es una raza fuerte y también trajeron antioquenas, pero la que más fuerte era la raza caribe. Entonces, trajeron toda esa gente ahí a la raza del primer monstruo petrolero, que se le llamaron el monstruo del centro. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, mi familia, la familia Marcela, que bebe y vives. Entonces, nos desplazamos de Calaida hacia Batán. Es fácil, yo tenía ni idea. La verdad, en la del menos, como la alimentación para esos trabajadores tenía que ser acorde con la alimentación que estábamos acostumbrados nosotros los botellos, como azúcar, plátano, pesado, asado, suero, queso, todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que a nosotros, a mis días, justamente nos dieron, como se llama, el día de hoy, la exclusividad, la concepción de hacer las comidas para todos esos trabajadores. Nos dieron un campamento, pero ¿qué pasa? Que allí, todo era importado. Importado los criollos, manteca, toda esa sal, la avena, jeque, todo ese azúcar, todo eso era importado. Los criollos, era la yuca, el plátano, y todo lo que es verdura, eso venía en lancha, por el estilo Magdalena, hasta la barranca. Entonces, por eso el pueblo de la barranca, venía a él, justamente, costeño. Por eso ellos se controlen costeño, por eso ellos, cuando hay eventos culturales de nuestros regiones, ellos, 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 a pesar de que... Tienen arraigo costeño, son santandereanos, pero de arraigo costeño. De arraigo costeño. Entonces, allí estuvimos nosotros, a la edad de 15 años, como de 15 años. Y me devuelven, ya, ya la labor que nosotros, así. Claro. Y yo, no, por esos campos, campos broneros, campos, no sé, pasos, todos esos campos que toda la compañía. Nosotros estuvimos con mi familia, todas se quedó en la Rampa de Omeja. Y yo, y yo, y yo, y yo, para acá la vida. a ir a estudiar, porque acá no había escuelas, no había nada, porque eso era un campo petrolero. Claro. Entonces me mandan a la iglesia, 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 a la iglesia. Entonces, ya voy a referir la historia. ¿Qué hay en Talaigua? Eso. ¿Qué hay en Talaigua? No. Yo no estaba en Talaigua. Y allí, hay un proceso, con nuestra familia, que en Talaigua, en Talaigua, no es muy doloroso. Los primeros, los panceras, los días. Yo creo que ellos fueron una especie de, no puncadores, sino de camenderos, algo así. Esas clínicas, ¿no? Porque eran clínicas. Y pertenecíamos a una clase, ella se le llamaba la Cren y la Pledo. Ah, ya, ya, ya. Díodos. Van los Pledos y la Cren y. Yo creo que si era en Talaigua. yo creo que yo la Cren y me iba a ir a los Χandés. Chandel en ese entonces, ¿a qué se le llamaban? ¿Qué era Chandel? Bueno, ahora sí vamos a Chandel. Eso. Bueno, yo también sabía qué cosas han pensado. Yo me acuerdo, cuando tenía 10 años o 11 años, el 25 de noviembre llegaban a la plaza y frente a la iglesia, siempre la iglesia estaba frente a la plaza, hacían un hueco grande, montaban una alqueta, ahí ponían una tambora grande, más grande que la tengo aquí. Sí, sí, sí. Entonces allí, el viernes, el sábado, no sé qué dije, ya llegaban un tipo de Chandel. Y, no sé, yo creo que por la tarde llegaban 6 años y llegaban ya la cantadora, pero no se hacía sino el día del 5 de noviembre. Y, entonces, se cantaba. San, taca, ayuna y pascua, no sé qué, 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 no sé qué. Y, entonces, se acababa ahí. Entonces, eso ya, como diciendo que ya venía el Chandel. Viene ya la fiesta de, es decir, 25 de noviembre. Entonces, ya viene primero de diciembre, porque el 8 de diciembre se hace el Chandel. Y, ese es el día de la Concepción, que no es como ahora, que hacen las relíricas. De eso sí, yo no me acuerdo. No me acuerdo si yo rieso. Lo que sí me acuerdo es que de la iglesia se sacaba el niño Dios, se ponía en la puerta de la iglesia y ahí era donde se empezaban los Chandel. Los Chandel eran... ...un nivel. Habían, claro, había en el carallo, había una familia de cantadoras de Chandel. O, pues, era por familia. Estaba la familia Arce, que era Manuela. Manuela Returis. La señora Manuela, la señora Returis. Y Teresa. ¿No eran cantadores de Buyerengue, no? No, Chandel. Chandel. Tal vez se cantaría Buyerengue, pero cuando eso no tenía nombre. Yo no sé. Ahora, es que yo digo Buyerengue, yo creo que eso es por Panero. Ajá. Yo puede ser un palenquero. Sí. Más, por nuestra orilla, de Lucho Grande de la Magdalena. Allá solo se cantaba Chandel, Pajarito, Cuyas, todo eso. Samba Palo. Samba Palo. Samba, Samba Palo. Pero, se decía Chandel era el ritmo, el banquecito. Y me decían, vamos para Chandel. Chandel. Sí, sí. Pero, se cantaba Chandel. Pero, como decían, como decían, una punca, nos vamos para el banquecito. Sí, eso. Todo un cordorio. Sí, sí. Todo un cordorio. Y, como no hay ni un ni nada, es muy puro. Ajá. Porque eso no te caen. Así. Yo tengo 85 años. Y, entonces, yo, 10 a la edad de 10 años. ¡Uy! Es primitivo, ¿ya? Ajá. 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 con eso a lo que me dirán y a lo que digan entonces ahí sí venía a ver el candel a bailar el candel y a cantar el candel ¿y fue cantadora del candel? cantadora del candel eso pertenece a los bailes cantados eso pertenece a los bailes cantados entonces ahí se le canta al niño Dios una sola vez un solo vez los demás versos son versos a la naturaleza a los solos, a los pájaros esas cantadoras pues... ¿una sola vez qué quiere decir? ¿una sola vez al año? ¿cómo decirte que se hace eso? ¿sí? ¿eso era en diciembre? nada más, del 8 de diciembre hasta el 6 de enero que se acaba, que ya se acaba la... que viene, que dice... el último ese... pastor de Gisreye, vamos a ver... pastor de Gisreye, vamos a ver... ya nací, para nuestro Dios... ya nací, para nuestro Dios... ya parió María, ya parió Balón... eso es lo último que ya canta... es lo único que me acuerdo que se le canta... a mí me odio... ah... ya las canciones eran alusivas a la Navidad... a la Navidad... ay ya... a Dino que... de mi amor... la zaragocera... los tres golpes... que canta... los bozos brillantes... los bozos brillantes... que es el que canto yo... ¿tú has visto... este robo? claro... es... lo canto yo ahí con mi papá... que es el único que me gusta... ah... eso es un chandel... eso sí... es que... a mí me parece que es un chandel... si Dios no es... no... no... es negro... ¿me escucha? es... es... como alegre... mmm... no es negro hoy entonces... es como un mestizo... como un mestizo... indio o negro... la cuestión... también es un mestizo... porque... como nosotros... hay mucho... mucho... mucho negro... si... un poco de... es decir... centro de... 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 sí... sí... entonces... hubo mucha mezcla... entre... el indio... la india... y el negro... tal vez entonces... mucho ritmo... no es como el que dice usted... como el que es un yerengue... porque... es un yerengue... son ya ritmos... como... con el indio... negros... no... usted obvio... usted sabe cual es un ritmo de chandé... pero... bueno... lo he escuchado ahí... pero... siempre hay confusión... porque... hay un chandé en el atlántico... que es el de... como el de... que es el de... pa... 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 el que se... no es chandé... pa nosotros no es chandé... eso no es chandé... pa ustedes eso es caravato... vale... le pusieron caravato... nosotros somos tantos... lo que yo digo... este... mi esposo brillante... es lo que decimos... que decíamos... Saragocera... vamos a cantar... y ahí llegó la pascua... y la mamma... y... i... 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 saragocera... saragocera... y todo el mundo... todo el mundo... y todos los niños... y ahí se empieza a improvisar... ya... e... ese es nuestro... el ritmo es... cuando se... os... alegre... ¿sí lo ves? claro claro... sí... entre golpe, entre golpe, entre golpe, mamá y esa y de la vía nueva ese también es un chandel ese es chandel ese es chandel aunque Toto lo grabó en versión de tambor, no? si, pero ese es chandel ese es chandel ese es chandel y cojan el golpe de tu chandel y ves, como lo puedo es muy difícil conseguir tocadores de chandel los dos vienen el tonto que le llaman si patate entonces, todos esos tipos Dios me atiende han brindado y esos tipos no saben por qué no es que no sepan sino que no conocen el pecho no lo conocen no lo conocen es prácticamente nuestro no lo conocen de esa región de ahí de la de Perlina en Bullina yo lo conocí yo lo conozco yo lo conozco si, yo lo conozco Daniel todos mis cinco nietos marcomilosa Darío Darío Dario es familia tuyo? Si ese es de los Maceras Darío es Macera Darío no es Castro Darío no es Castro Castro es Macera Darío Castro no entiemlo pero la mamá de Darío Mancera, quien de aquí te conoció, no conoció la mujer de Darío. No, no, no. Esa también es Mancera, que no te dice mi hermano. Bueno, ¿qué pasa? Darío sí sabe que funciona. Sí. Pero yo, cuando fui a grabar el libro, Rafa aprendió a trabajar en chile, porque Rafa lo tocó. Y me tocó, Rafa, acomodarse a lo que yo siento el golpe. No es que no lo sepa, sino como lo siento yo. Pero, y me tocó con Rafa, a su inicio y a Darío. Ahí los tres toques. Es decir, yo puedo trabajar también con esos tres tipos o con mis nietos. Son, Llama, Son, Juan Daniel, Ramiro, y yo estoy preparado. Eso, me tocó con la misma que yo pueda trabajar en chile, porque como le digo, es un ritmo diferente a los otros. Es decir, no sé. Es muy típico de esa región de por ahí. Muy típico de esa región. Muy típico de esa región.